Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, ya iba a parar de hacer vídeos, pero me he encontrado con una noticia que he dicho, tíos, la tengo que hacer Me voy a meter en el jardín porque ya conozco cómo es esta sociedad actual Bueno, cómo es una porción muy ruidosa y escandalosa de esta sociedad actual Pero me acabo de enterar de que le han metido a un defensa del cómo Una multa, una sanción, la FIFA, de 10 partidos sin poder jugar Por referirse a un jugador surcoreano en un partido amistoso en verano No le hagas mucho caso a este que se cree que es Jackie Chan Esto se ha considerado un comentario racista, señores Es decir, si a mí alguien me dice, no le hagas caso que se cree Michael Jordan No pasaría nada porque yo soy blanco y Michael Jordan es negro Pero resulta que como el otro es de origen coreano, que no es ni siquiera chino Y le están diciendo, no le hagas caso que se cree Jackie Chan ¿Dónde está lo despectivo? ¿Dónde está el racismo en esa frase, tío? O sea, realmente, ¿dónde está? Es una frase inocua, es una frase que no tiene ningún valor Nada, nada, señores, nos estamos volviendo auténticamente locos Aparte que el chaval se parece un poco a Jackie Chan físicamente ¿Qué queréis que os diga? O sea, pues sí, pues a mí me lo parece ¿Dónde está el acto despectivo? ¿Qué pasa? ¿Que ser Jackie Chan es malo? Pero sí, es casi casi un piropo El acto despectivo es decirle que él va de sobrao Y se cree que es alguien cojonudo como Jackie Chan Que es lo que está diciendo el jugador del como Hay alguien que es increíble Porque es increíble, Jackie Chan es increíble Bueno, yo soy fanático de Jackie Chan El otro día estaba viendo Me vais a matar Ahora voy a decir algo, me vais a matar Me vais a crucificar Pero lo tengo que decir porque es la realidad Yo os dije que sería honesto El otro día, yo veo una televisión, un canal que se llama Vemat B-E-MAT, Vemat, está como que estés loco Bueno, Vemat, que hacen películas un poco antiguas O sea, no hacen películas de actualidad de ahora Sino que te hacen películas de hace 15 años, 20, 30, 40 Te hacen películas de todo tipo pero no actuales Y me encantan porque a mí las películas Pues de hace 20, 30 años Muchas me gustan más que las de ahora Vamos, pero sin duda No todas, pero hay muchas que, bueno Que les tengo un recuerdo brutal Y después de Vemat El siguiente canal que tengo en televisión He sincronizado en el canal, no sé, 18 Tengo Real Madrid Televisión Bueno, yo no sabía que en Real Madrid Televisión dan películas Entonces, claro, yo siempre El canal 18, yo que voy al 17 Y si quiero pasar al 19, paso rápido Para no ver rápido Pero el otro día cuando estoy cambiando Porque en Vemat estaban en anuncios Y estaban durando más que un día sin pan Cambio y estaban dando en la televisión Los supercamorristas de Jackie Chan Que es una película que se rodó en los 80 En Barcelona, tíos Es una pasada, tíos Y la tuve que ver Y entonces me quedé Y estuve viendo la película Y tú te puedes creer Que arriba está el logo del Real Madrid Y me estaba Estaba mirando la película Que me estaba encantando Y de vez en cuando Se me iba la vista A la esquina derecha del monitor Y como ¿Y ese logo? ¿Y ese logo? Ah, no, que estoy en Real Madrid Televisión Bueno Bueno, o sea Que vi la película en Real Madrid Televisión, tíos Nunca pensé Que estaría tanto tiempo Viendo algo en Real Madrid Televisión Y vi como 20 minutos De los supercamorristas Qué peliculón de Jackie Chan, tío Bueno, yo de jovencito Era fanático De Jackie Chan De su mono borracho De todas las películas que hacía Que eran chinas Antes de llegar a Hollywood Y me encantaban todas Era bueno Era uno de mis actores favoritos De mi infancia Jackie Chan Eddie Murphy Tenía tres o cuatro Que me volvían locos Curiosamente ninguno era blanco Uno era chino Otro era negro O sea, mis actores favoritos Eran todos de razas y etnias Diferentes a la mía Acojonante Para que ellos me digan Es que no tenía referentes Joder, tenía referentes a punta pala Pero me hacían gracia estos Bueno, Silvester Stallone Era otro referente Por decirlo de algún modo Bueno, sí, lo era O sea, sí Tenía multiculturalidad Y multietnia En cuanto a A gente a la que me hubiese gustado Aparecerme O sea, yo me quería parecer A Eddie Murphy Me quería parecer a Jackie Chan Me quería parecer a Silvester Stallone Bueno, pues eso Iba picoteando De estos actores Bueno, yo no veo Lo despectivo Y me parece a mí Claro, el propio Como Dijo, bueno Entendemos el comentario y tal Pero lo que más les jode Y a mí también Es que se ve que es el Es el Wolverhampton Que era el equipo Contra el que estaba jugando Ese amistoso en julio El que sacó de proporción La frase del jugador Del como Italiano O sea, es que Es flipante, tío O sea, yo A este no le hagas mucho caso Que se cree Jackie Chan Pero dónde está Pero a qué nivel Hemos llegado Tío A qué nivel Hemos llegado De idiotez y subnormalidad Que no se puede decir Absolutamente nada Dónde está Lo despectivo Lo despectivo Es como decirle ¿Qué se le podría haber dicho? Es un flipao Eso sí O sea, yo puedo coger Al chino este O al surcoreano Estás siendo racista Es igual Es que yo ya hablo así Porque lo que consiguen Es que yo me revele Porque yo ya lo sé Que no soy racista Y lo sabéis todos Menos cuatro idiotas Que van a venir aquí A como siempre Hacerse los cancheritos Y tal Todos sabemos Que yo no soy racista Pero me tocan las pelotas Y al final Juego con el lenguaje A distorsionar Y a molestar Porque como Nos están intentando Cuartar la libertad de expresión Con mierdas como esta Pues al final Hay que rebelarse Y empezar a decir Oye, pues el chino este Del Wolverhampton No, no es chino surcoreano Bueno, chino, surcoreano, Japón Son todos iguales Esto es despectivo Que les den café A todo el mundo A que le parezca despectivo No pongáis tantos límites A la forma de hablar Permitir que la gente Diga según qué cosas Sin ningún problema Que no hacen daño ¿Tú te crees que el jugador Este surcoreano Se va a sentir mal Porque le digan Si se cree O sea ¿Cuál es la ofensa verdaderamente? Por si a mí me dice Pues tú te crees Jackie Chan Bueno, pues tú eres un espagueti Y tal Le han hecho la lucha de mierda O sea ¿Y dónde está el problema? Ah, y tal Le han hecho la lucha de mierda Igual se puede decir Pero Este se cree que es Jackie Chan Y esto no Tíos Me está dejando El mundo me está dejando Perplejo Pero de una forma Brutal Esta es una frase Que no tiene Absolutamente Ninguna importancia En un contexto De un partido de fútbol Que hay que analizar Los contextos Señores No tiene ninguna importancia No incita A ningún tipo de violencia Porque ese tipo de comentarios El jugador del como Ahora evidentemente Nunca más lo volverá a hacer En público ¿Pero tú te crees Que en privado La gente No dice según qué cosas? ¿No era la idea De las sociedades modernas Eliminar la hipocresía? Aquello que pensamos Poderlo decir Y que nadie realmente Se vuelva loco Porque todos entendemos Que en nuestras cabezas Nos vienen pensamientos Muy raros Y los tenemos todos Y que todos tenemos A veces la necesidad De mofarnos de alguien Esto no Realmente hemos llegado Al punto de no Autoentendernos De este modo Y privarnos De algo Que entendíamos Que iba bien Para que nos lleváramos Mejor que era La libertad de expresión Aunque a veces Esa libertad de expresión Genere ciertas fricciones ¿Queremos volver A los paripés De hacer ver Que nadie insulta Que nadie se enfada Que nadie se ofende Con el otro Que a nadie se le va la pinza No, queremos Queremos volver A ese mundo ficticio Donde la gente Reprime Realmente quién es Y ya sabemos Cómo acaba la película Acaba mal Acaba mal La represión De quien eres Nunca ha acabado bien Nunca ha sido buena estrategia A nivel conductual ¿Por qué estamos ahora Ante esta situación De no se le puede decir A un tío Que además tiene Un semblante Repito Si le hubiese dicho No le hagas caso A este tío Que se cree Michael Jordan ¿Eso habría sido despectivo? ¿O es despectivo Porque tiene un parecido Con Jackie Chan La persona A la que se le está diciendo? ¿Y por qué es despectivo? Si yo veo a un tío Muy cachas Y digo No le hagas ni por eso Que este se cree Que es Schwarzenegger ¿Eso es despectivo? O sea ¿Es racista? ¿Qué es eso? Si tiene un grado Despectivo Evidentemente Le está llamando flipao Pero me estás diciendo Que si le llama flipao A la cara Eso está bien Eres un flipao O como es surcoreano También es racismo Solo le puede llamar flipao A otro blanco Solo entre razas Nos podemos insultar No Porque como No somos iguales Porque se intenta defender Que somos iguales Si somos iguales Yo me tengo que comportar igual Con un chino Que con un negro Y con un blanco Y si yo a un blanco Le puedo llamar flipao También solo tengo que poder llamar A un negro y a un chino Si no Ya no somos iguales Si no estamos haciendo distinciones Entonces ¿En qué quedamos? Porque al final En pos de la igualdad Se están creando aún Más divisiones Es absurdo Es absurdo Hay gente que está defendiendo No al racismo Y tiene más conductas racistas Que antes Pero a la inversa Entonces señores Me ha dejado flipar esta noticia Y digo No No la puedo no comentar Porque Es verdad Este canal es de fútbol No es de este tipo de temas Pero ya cuando en el fútbol No toleramos Ni que un jugador le diga al otro Oye déjale a este Que es un flipao Y se cree que es Jackie Chan Ah Pero espérate Que es que es Es coreano Y tiene rasgos parecidos a Jackie Chan Ah Entonces es Es racismo Pero ¿Por qué racismo? Es racismo ¿Cuál es el racismo? ¿Dónde está el racismo? Despectivo Sí, tiene un punto de despectivo ¿Racismo dónde? No lo veo Yo no veo el racismo Por ningún lado Ah, racismo es porque Se lo ha dicho un blanco O sea, si otro Otro surcoreano Le hubiese dicho eso No te flipes que te crees Jackie Chan ¿Habría sido racismo? ¿Veis? ¿Entendéis por dónde va la cosa? O sea, que al final el racismo No es racismo Al final el racismo Según quién lo diga Y quién lo haga Y cómo lo diga Y a quién se lo diga Es ridículo, tío Es ridículo Bueno, señores Lo voy a dejar aquí Noticia tonta del día Desde el punto de vista Pero bueno, la quería comentar Y a todos aquellos Que todo esto os parezca Un vídeo racista Hacedme un favor De suscribiros al canal Pero así de simple Y no vengáis más Esa también es otra premisa importante No vengáis más Yo tengo libertad de expresión Y la estoy ejerciendo Tengo ese derecho ¿No te gusta que lo ejerza? Pírate a otro canal Es así de simple No tienes que quedarte en este canal Hay miles de canales en YouTube No tienes por qué estar en este ¿No te gusta lo que digo? No vengas No vengas a intentar coaccionarme Para que no diga lo que pienso Porque eso es coartar mi libertad de expresión Tú no la vas a coartar Tú particularmente El que sea que esté viendo esto Tú no la vas a coartar Así de simple te lo digo Señores nos vemos en el próximo vídeo Chao